Hola, muy buenas y bienvenidos a mi canal, a un nuevo vídeo para Clone Drone in the Danger Zone Y la verdad es que este juego me gustó bastante y quiero continuar con los niveles propios del Story Mode Además, he estado mirando y el Endless Mode está bastante completo, o sea, tiene bastantes niveles que son difíciles de ir progresando O sea, es como que tú vas enfrentándote a niveles que cada vez son más, más difíciles Así que a eso a lo mejor también le podríamos acabar dando algún intento Pero vamos con los siguientes niveles Creo que completamos los cinco primeros Aquí estamos Nuestro nombre era Azel Bus, nuestro color favorito era el rosa Y justamente derrotamos al Spider-Tron Y nos dijeron que iban a empezar a venir robots más potentes De hecho, estos tienen pinta más potente De hecho, espera, a lo mejor vamos a intentar ¡Oh! Y dice, me pregunto cuáles fueron las últimas palabras del humano Y dice, probablemente fueran ouch Y dice, estoy de acuerdo Alfonso Juárez De color verde Vale, creo que voy a tener que empezar desde el nivel 1 Me cago en la leche No me lo puedo creer He vuelto, he vuelto a morir Me he confiado Ahora somos Jaligartha Somos de color rojo La verdad es que lo he hecho un poco a posta El color rojo me gusta mucho Ya estoy aquí otra vez Yo creo que voy a subir mi capacidad de energía para enfrentarme a estos Porque si me acerco probablemente es cuando tenga más problemas Y esto no sé por qué no para de funcionar una vez le doy al jetpack Esto sigue funcionando aquí finito Vale, estupendo He gastado toda la energía y no hemos ni empezado ¡Ay, mierda! ¡Ay, ay, ay! Bueno, he dado a alguien creo O se están muriendo con los... Con las roscas A ver Vale, he dado a uno, he dado a uno No sé si me convence más la idea de daros con la espada ¡Oh! Me acaban de poner la espalda fina No sé si habéis dado cuenta Espérate, espérate Vamos a hacerlo así Son un poco mongers Vale, ahí tenemos Han caído dos ¡Ay, ay, ay! Pero no voy a morir yo también ¡Ay, ay, ay! Es que se queda esto... Se queda esto activado Y no puedo hacer nada Voy a mataros con el arco Vamos, venid Probablemente esos mejores espadachines que yo ¡Oh! ¡Mierda! Me he vuelto a chocar por ir marcha atrás con las cuchillas Estoy vivo de milagro probablemente A ver No sé para qué tengo tres de energías Y luego al final estoy tan fastidio de energía como siempre A ver Vamos ¡Oh! ¿No lo he matado? No lo he matado Por suerte no son muy rápidos corriendo A ver ¡Ay! Y justo salta Me la juego con la espada ¡Uf! Es que se mueven muy rápido, ¿eh? ¡Uy! Me vuelven a matar Vale Vamos Vamos a dejar de lado esta Esta estrategia Y vamos a ir con el arco Bessie Williams Confiamos Vale Mirad este truco Estamos Venga, vamos a por ellos Vamos con las flechas ¡Oh! ¡Me la he esquivado! Pero por ahí hay muchos No se la lleva ninguno Ah, se la lleva el del fondo Vale Y esto sí que se la han llevado ahora A ver Y ese sí que le hemos dado en la cabeza ¡Oh! Quería haber intentado Que fueran por ahí Vale Uno muere con las cuchillas Otro se lleva un cuchillazo Vale Solo queda uno ¡Pumba! Y en toda la cara que le damos Vale Vale Por fin El humano Dice Ha conseguido Matar a todos los robots Un final inesperado La verdad es que sí Porque llevo ya palmando unas cuantas Robots do not have friends Spider-Tron 5000 is the exception Dice Esta vez viene otra vez Spider-Tron 5000 Dice Pero viene con amigos Dice Los robots no tienen amigos Dice Spider-Tron Es la excepción Vamos Bessie Williams Confiamos en ti Vale La verdad es que lo de las Lo de tener más recharge Me gusta Vamos a irle dando Porque así puedo utilizar el jetpack Y también puedo utilizar las flechas Vale Mirar esto Mirar esto Haces esto Se te va cargando Y cuando subes Ya se te ha cargado Vamos a por los Spider-Trons Los primeros Vale Se ha llevado He dado a alguno No he dado a ninguno Es que como están balanceándose De arriba a abajo Espérate Y también tenemos a los arqueros Ay No me los estoy cargando No estoy matando A ningún Spider-Tron No puede ser tan difícil Pero que narices No No me cargo a un Spider-Tron Yo creo que es que hay que darle En lo rojo Esa flecha ha estado muy cerca A ver Pues vamos a Vamos a hacernos cargo De esta gente Bueno Le damos No Yo creo que hay que darle En lo rojo Si no No consigues matarles A ver Pues a estos Si que me los cargo Vale Uno menos En tolpechamen No os preocupéis Ahora tengo para vosotros Oh Y fallo No bombas Cuidado Uh Esa flecha me ha peinado No se si la habéis visto No mierda 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 Oh Levántate Levántate Vale Uno de ellos ha muerto Ahora solo quedan dos Vamos a ir a por los Spider-Trons Porque me están poniendo muy nervioso Vamos a ver si les puedo matar A ver Vale Uno menos Uno menos Oh Y me como una bomba ¿Cómo? Mierda 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 Sacamos el arco A ver Ahí No le doy A ver Pues a ti Vale Le he dado y no le mato Vamos Oh Y aún sigo sin matarlo Shit Es que yo creo que hay que darlo Como en el núcleo En el centro A ver Bimba Vale Ahora si que se lo ha llevado En toda la cabeza Madre mía Se está poniendo complicado Fíjate que en el anterior vídeo No me costó demasiado Ouch Vale Pues vamos con la espada Vamos con la espada ¿Quieres la espada? Tienes la espada ¿No muere? Au Uf Yo digo Vale Me los he cargado Los dos de la Pensad que me hayan matado a mí Vale 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 Esto se pone complicado Vale O sea Dos cosas Lo primero Pensaba que había perdido Pero no Es que me los he cargado Los dos de un espadazo O sea No digo nada Y lo segundo Ahora nos está diciendo Que va a venir Spider Tron 6000 Y arqueros con espadas Pues fíjate que yo creo Que lo que voy a hacer Va a ser Ponerme para bloquear Más proyectiles Aunque a lo mejor Un clon no hubiera estado mal Y por qué voy a hacer Lo de los proyectiles Porque A ver Vamos a sacar el arco Porque Ah vale Son solo tres Son solo tres Sí Pues voy a sacar esto Y les voy a devolver Las flechas Wow Como molan Vale Unos se lo han cargado Y los mismos Es que son un poco tontos Porque si ahí Se pone uno delante Cuando disparan las flechas A ver ven Au Au A ver Quiero Es que no paran de saltar O sea Estos con las flechas Es imposible Vamos Au 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 Ha sacado la espada Ha sacado la espada Espera Espera A ver Wow Wow Esto se pone complicado Y me mata Tenía que haber cogido No olvidéis para darle like Y suscribiros Es verdad Por favor Maggie Anderson Color azul Vale El azul me gusta mucho Nuestra profesión era Baker O sea Como Panadero Esta tiene que ser la buena Voy a intentar jugar Más precavido Porque voy muy a saco Y me la llevo Vale Esta vez me he puesto La tercera mejora Del bloqueo de flechas Que sería algo así como Que bloqueas las flechas Hacia donde el enemigo Que estás mirando Creo Esperemos que sea útil Para estos mendas Porque La verdad es que si no No sé cómo hacerlo Vale Tiene buena pinta esto A ver Voy a poner cerca Porque una vez están ellos juntos Lo bueno es que Son tantolis Que se tiran flechas A sus espaldas Vale Si ya se ha llevado una Vamos Lo bueno es La cosa es estar cerca Porque así no les da tiempo A esquivarlas Porque es que se mueven Los condenados rapidísimo Uh, uh, uh ¿Habéis visto eso? Ha sido como Un choque de flechas No No Mierda Es que Hay veces que No sé cómo parar De usar el jetpack Es un poco Buguez eso Mira, mira, mira ¿Habéis visto eso? Es como Como las Las cosas estas de Ay, no me salen leches Lo que juegas Que son como con la esta Que se desliza Vale, me he cargado a uno Con el arco Yo creo que voy a ir Con el arco un poco Uy, casi le doy ahí Mmm Han esquivado los dos Es que es muy difícil Es muy difícil Es muy difícil A ver No le doy Ay, es que se mueven Muy rápido No sé cómo No sé cómo hacerlo Con estos, eh Porque luego de cerca Es que son Se mueven rapidísimo Vale, a ese le han dado Un meco El toli de su compañero Uh, vale Se ha llevado Un este de su compañero Vale Se han matado Entre ellos Al último Lo intento con la espada No sé O con el arco Mmm Difícil Vamos A ver Lánzame una Y ahora te la llevas tú No Ouch Es muy difícil Ay, fallo Lo intentamos con la espada En plan duelo de samuráis Vamos Le dejamos que me ataque El primero Y ahora Me ha bloqueado él Vale, le dejamos que ataque él Ataca otra vez Me ha hecho daño, eh Oh, me está haciendo daño Pero ¿por qué no los bloqueas? Vamos Lo que no entiendo Es por qué el robot este No los bloqueaba Estamos tocados, eh No para de usar el El power No sé por qué Vale, o sea que en el próximo Va a haber muchos Vamos a cogernos un clon Porque realmente es que No sé qué mejor Me vendría bien Vale, aquí tenemos un clon Y dice Sí, tengo clones Y se ha preguntado ¿Tienes clones? Y le ha dicho Sí, pero soy la mejor versión Vale, mirad esto ¿Eh? ¿Por qué no? ¿No puedo usar El arco? A lo mejor es que el clon No puede usar el arco ¿El arco lo tiene el otro? Oh Eso es un problema Es que esto es precisamente Lo que me vendría bien Es tener el arco Mis cachis Pues va a haber que Jugársela de alguna manera A ver Porque arco no tengo, ¿no? No A ver Vamos, vamos ¡Uh! ¡Auch! Me han dado Me han dado Yo creo Mayday, mayday Ya se han cargado uno Entre ellos Que son Son muy tolis Vale, a uno le he dado A uno le he dado Me muevo yo Vale, ya hay dos en el suelo A ver, cuidado Vale ¡Uf! Ahí me han dado, ¿eh? Ahí me han dado Men down, men down Ahí le he dado, ahí le he dado ¡Huye, huye! ¡Huye! Vale A ver Y ¡Uh! Vale, creo que me he cargado a dos Uno se ha cargado a uno Y otro me lo he cargado yo Vale, en el suelo ya tenemos A cuatro, creo Yo pensaba que había uno más No, pues Quedan tres Quedan tres Vale, a ese le he dado un collejón Pero no lo suficiente ¡Ay, madre mía! Toma ya Uno menos Es muy difícil Vale, vale, vale Madre mía Es que esto con el arco Lo solucionaba muy fácil Vale, uno menos A ver Le dejamos que me dé Un espadazo Dame Ahí lo llevas ¡Boh! Conseguido El nivel nueve Pues yo creo que el último es el diez Muy nice Todos los hombres espadachines murieron La siguiente batalla va a ser muy interesante Una confrontación mortal Vale He perdido el arco O sea, supongo que hasta que no muera No lo puedo volver a utilizar El unbalance Nah, no me gusta Kick Es que ya lo probé una vez Y no me funcionó Porque, o sea Creo que lo probé O no lo he probado No lo he probado yo creo Pero no creo que sea momento Para ponerse a investigar Más ratio de recarga Porque ya tenemos un clon Y lo de que las flechas sean más anchas Es que me podría venir bien Pero es que como no puedo utilizar las flechas Pues No me viene bien ¿Es uno solo? ¿Pero es distinto? ¿O es del...? Es un boss, ¿no? Es como una especie de boss Sí Toma ya, me la he cargado Por fin alguien que puede pelear Es tu día de suerte Voy a ayudarte a escapar En unos momentos Las puertas de basura se abrirán Se va a desactivar el campo de fuerza Y puedo correr por él Corre y no pares Preparados Allá vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, puedo escapar Puedo escapar, escapamos ¿Qué pasa? No, no puedo saltar Ahora Escapado Escapado I could see it sniffing around the garbage room I thought it wanted to eat the garbage What a devious human It will not To all of you still left in storage I will make you a deal Survive And I will get you out of here Together we can fight back Together we can put an end to this madness Let's do this He completado la alpha Vale, lo que nos han dicho es como No entiendo que es lo que quería el humano Yéndose por la zona de despojos Pensaba que se quería comer toda esa basura Y lo que nos ha dicho es Si aguantamos lo suficiente Nos ayudará a todos a escapar O sea, supongo que Cada 10 niveles a lo mejor escapa un humano O algo así O no sé muy bien que es lo que querría decir Pero al final Y de hecho Ella nos ayudará a acabar con toda esta locura O sea, a vengarnos de estos robots Me parece que está genial He tenido muchísima suerte en ese último nivel De un espadazo lo he conseguido O sea, se lo he O sea, me lo he cargado por así decirlo A la primera Me ha costado bastante O sea, una cosa que me da miedo Es que a lo mejor no subiera lo suficiente la dificultad Pero sí que sube O sea, que el Eldest Mode Tiene que tener tela Decidme si queréis que lo pruebe De momento no hay más niveles Irán poniendo más niveles y más mejoras Pero el Eldest Mode Sí que tiene bastantes cosas Así que Ahí lo dejo Espero que os haya gustado Lo que sea, dejádmelo en los comentarios Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo